Hola amigos de Roma. Hola amigos del Mediterráneo. Para muchos, el mal de las culturas. Hoy os quería hablar sobre los órganos de gobierno que tenía Roma durante la monarquía y durante la república. Empezaré por el principio, que es durante la monarquía. Evidentemente, durante una monarquía, el poder lo sustentaba el rey. El rey tenía el mando supremo sobre el ejército y como en todas partes, el que tiene el mando sobre el ejército tiene el poder. El rey no era delitario, como pudiera ser en la Edad Media. El rey era propuesto por el Senado. El Senado hacía una propuesta y las curias lo votaban o no. En esa época, las curias, el pueblo, estaba dividido en 30 curias y además en tres tribus. Las tribus de los Ramnes, las tribus de los Tities y la de los Luceres. La primera tribu parece ser que era de origen latino, la segunda de origen sabino y la tercera de origen estrusco. Cada una de las curias tenía que proporcionar al ejército cien infantes, cien hombres de infantería y diez hombres de caballería. Por lo cual, el ejército primitivo de Roma se componía por tres mil hombres de infantería y trescientos de caballería. El Senado, su misión principal era siempre la de aconsejar al rey y también organizar las curias, las votaciones que se llevarán de acuerdo dentro de los comicios del pueblo. También tenía misión de gobernar en el interregno, cuando murió un rey y se tenía que componer a otro. Como todos sabemos, esta estructura cambió durante la República. En la República, el Senado tenía una misión, luego estaban los magistrados y luego estaba evidentemente el pueblo que elegía a los magistrados. El Senado, normalmente, cuando se accedía a él, era cargo vitalicio, y los magistrados eran generalmente por un año, exceptuando alguno, como por ejemplo los censores. El cargo menos importante en la República, quizás porque era el primero, era el de Cuestor. El Cuestor no era más que lo que ahora sería Hacienda. Una persona que se dedicaba a controlar el tesoro, pagar el ejército y llevar las cuentas, básicamente. Era un cargo al que no se le daba mucha importancia a nivel político, pero porque todo el mundo tenía que pasar. Antes de acceder a cualquier magistratura, recuerdo que era obligatorio pasar por el ejército. Tenías que ser un hombre de armas si quería ser alguien en la política. Otro cargo era el de Edil. El Edil lo podríamos asemejar a nuestro alcalde. Se encargaba del mantenimiento de los templos, del mantenimiento de las calles, incluso de pagar los juegos o los espectáculos durante los días de fiesta. Después de muchos enfrentamientos entre los patricios y los plebeyos, se consiguió tribunas de la plebe y Ediles de la plebe. En el caso de los Elídes de la plebe, estaban exentos de estos pagos. Recuerdo también que los cargos en la República Romana no eran pagados. Se los tenía que costear cada persona de su patrimonio personal. Así que si se arreglaba algo, era de su patrimonio personal. Y si se pagaba en los juegos, era de su patrimonio personal. Otro cargo importante era el del pretor. El pretor, en principio, lo podríamos asemejar a un juez. Tenía capacidad de ejecutar las leyes y de hacerlas cumplir. Pero también tenía la capacidad de proponerlas. O sea que podía cambiar la agenda legislativa de Roma. Tenía esa capacidad de proponer leyes y éstas tenían que ser debatidas. Y también tenía otra capacidad que era la de mando del ejército. Y por encima de él solamente estaba el cónsul, que era el mando más importante de la República. El cargo, como hemos dicho anteriormente, el cargo más importante de la República era el cónsul. Cónsul de los cuales había dos y tenían que... Eran órganos colegiados. Tenían que ponerse de acuerdo para según qué cosas. Era el mando supremo del ejército. Podía proponer leyes. Podía convocar al Senado. Y además tenía... ¿Cómo lo explicaría? Eran las referencias de los años. Yo nací en el año en el que Fabio Máximo fue cónsul. Era el cargo más importante. Existía dentro de la política romana lo que ellos decían el cursum honorum. Y esto era estos cargos. Era ocupar estos cargos que he dicho. Edil. Cuestor. Pretor. Y cónsul. El que tenía estos cargos había hecho su cursus honorum. Había otros cargos como el de censor. Como el de... Por ejemplo, religioso, principio de máximo. O el de tribuno de la plebe. Que también eran apreciados y la gente los quería hacer. Pero los que definían el cursus honorum eran estos cuatro que he dicho. Esto es un pequeño resumen de la compleja estructura organizativa romana. Solo espero que os haya despertado interés y intentéis buscar más información. Hasta otro vídeo. Amigos del Mediterráneo.